Música Muy buenas a todos gente que tal estáis Soy Tempus13 y bueno como estáis viendo Vamos a ver los dos blindados nuevos Que metieron en el En el arma 3 actualmente están solamente Si activáis la development build El arma 3 acordaros vais a Steam Botón derecho propiedades Betas a la derecha y acceder al programa De betas vale La pestañita Bueno vamos a ver como estáis viendo aquí a la derecha Tenemos el IFV6 Panther Que es el blindado de las De las Blue Forg Son los dos de transporte de tropas sobre todo vale Porque como veis ninguno tiene un Cañón como podría ser un tanque Grande ya vale un cañón grande Y el que estáis viendo a la izquierda pues Es un BTR K Camis de la Sope Forg Son parecidos aunque como veis Cambian pues las torretas de posición vale Este trae algo más de armamento que Que el de las Blue Forg Bueno pues vamos a echarle un ojete rápido Para que lo veáis Bueno primero vamos a mirar el inventario En el inventario los dos traen lo mismo Y son 10 botiquines de primeros auxilios De los amarillos vale Los chiquitinos Luego como veis tiene varias posiciones Tiene la posición de piloto La de comandante La de artillero Y la de Pasajero vale O la de carga Vamos a llamarlo carga Vamos a entrar primero como comandante Bueno como veis Tenemos esta vista vale Yo creo Que aquí hay un pequeño bug Porque es que no gira La cámara Y debería de girar hacia los lados Si no me equivoco Esto es una suposición Tú ahora mismo no puedes hacer absolutamente nada Más que ponerte en tercera persona O en primera Es que en tercera persona si gira Por eso es que no entiendo Cuál es el problema aquí en primera Yo deduzco que es lo que os digo Un bug todavía Porque están con la def Tiene zoom si le dais al más Y menos Con más acercáis Y con menos alejáis Tiene Este tipo de visión Térmica O infrarroja Que es verde En positivo y en negativo Vale Y esta es la posición de comandante Como veis no tiene gran cosa Bueno veis que A la derecha Pone smoke screen Es la Vamos la pantalla de humo Para De Vamos Contramedidas Vale Si ahora le damos a la G Veis que acaba de lanzar Unos prendorchos de humo Y Nos cubre Ahora Podríamos pirarnos hacia atrás Hacia adelante Nos vamos de la posición Huimos Nos abrimos patas Y estamos a salvo Vale Bueno Vamos a pasar a la de Artillero Y como veis En la de artillero Tenemos La posición de Espera un segundo Vamos a ir a comandante Un momento Bueno Ahora Desde aquí Parece que se ve Si le damos a Turn out Sacaremos la cabeza Como veis La cabeza Está por dentro De O sea No subió la escotilla Y la cabeza Traspasa Es otro bug Que tienen ¿No veis? Pues yo me imagino Que estas cosas Las irán arreglando ¿No? Bueno no sé si estáis Apreciando ahí Que la cabeza sale Por la escotilla cerrada Es Es bastante interesante Si le dais a Bueno si veis en primera persona Estáis Desde fuera ¿Vale? Si vamos a Turning Volvemos a entrar Ahora si Vamos a La posición de Artillero La posición de Artillero Como también Tiene un turn out Que se abre La escotilla De al lado ¿Sabes? Sin embargo Sacamos la cabeza Un poco más adelante Es Otro pequeño bug Pero bueno Que sepáis Que se puede cambiar Vamos a lo que nos interesa Que es la posición De Vamos De disparo Como veis Tenemos unas Granadas de 40 milímetros Si veis ahora Apenas suena Pero si salimos Veis que Si suena Hay una diferencia De sonido Entre interior Y exterior Interesante Que está bastante bien Porque obviamente Con todo el blindaje Que tenemos alrededor Se escucha menos Pero es importante Tenerlo en cuenta Cuando nos estén Disparando desde fuera Porque Oiremos los tiros Menos A no ser que peguen Contra la chapa Esto también se puede calibrar Como veis 300 400 500 Obviamente Veis que la granada Sale más arriba Si yo le doy a 300 Pues sale más abajo ¿Vale? Tiene otra munición Que es una Metreadora ligera De 12,7 ¿Vale? Y como veis Trazadoras Lo mismo También se puede calibrar Como veis Pues Es la misma Que tienen los Los Seafrit Y los Hunter Y todo esto ¿Vale? Y luego nos podemos ir De pasajeros Esta es la parte de atrás Como veis Hay para 800 Puede llevar 8 soldados Más el comandante 9 Más el piloto 10 Más el artillero 11 O sea que Vamos Un bicho que va bastante Cargadito Como vaya de lleno Y luego nada La posición de piloto Que estás desde dentro Ya veis que no tiene Ningún misterio Lo que pasa es que Si es verdad Que tiene muy poca visibilidad Si queréis mirar a los lados Tendréis que girar la tanqueta ¿Vale? Esto no gira Y si Bueno pues vamos a verlo En movimiento Como veis Las orugas Se van moviendo El giro La verdad que El tema del giro Está bastante bien Porque es pesado Es como Es pesado Yo ahora mismo giro a la izquierda Y no gira sobre sí mismo Sino que bueno Avanzando Hace un círculo Bastante abierto ¿Vale? Que está Está muy bien Las físicas aquí La verdad que están bastante bien Ya veis que es como Cuando giro Se inclina hacia un lado O sea que bueno Está bastante conseguido Lo único que bueno Tiene esos pequeños bug Como lo de Traspasar la cabeza Que luego se abre la otra escotilla Pero bueno Puede ser un blindado O sea un vehículo interesante Y a tomar en cuenta Bastante más peligroso De lo que eran El Stradis y el Maris El Maris, perdón Y el Incluso el Marshal Aunque el Marshal Tenía una pinta más de robustez Pero este ya es Tremendamente más duro O sea que este posiblemente Con un solo cohetazo No acabemos con él Y ahora vamos a ver El de las OP4 El BDR Lo mismo Son transporte de tropas ¿Vale? Esta vez vamos a entrar Primero atrás Como veis Es exactamente igual Pero bueno Hostia Esto muy pegado está Bueno Como veis También para 8 posiciones Lo mismo 9 piloto 10 artillero Y 11 comandante Si nos vamos a la posición De comandante Tenemos el mismo problema No nos podemos mover También tenemos Como veis Granadas de humo Que ahora nos va a lanzar También podemos salir Pero La cabeza aquí Ni la saca siquiera ya Como veis Ni siquiera saca la cabeza Por ninguna de las escotillas Pero bueno Realmente esto es el suricato Que habíamos visto alguna vez En Wessland En Armados Podemos también tener Manual Fire Pero Turn in Pero tampoco funciona Muy bien Como veis Ahora mismo estoy haciendo click Y no funciona O sea que estas cositas Las tienen que ir arreglando El Manual Fire Sobre todo por ejemplo También nos vale en el Kajman Aunque solamente Dispararía la posición De artilleros Si ponéis Manual Fire Dispararíais vosotros ¿Vale? Dispararíais vosotros Aunque no podréis Mover la torreta Es decir Donde se haya quedado La torreta Disparáis Así es No hay más ¿Vale? Si nos vamos A la posición De artillero Como veis Esto es una Munición De 30 milímetros ¿Vale? Tiene un cañón De 30 milímetros Esto también tiene Visión nocturna Que también la tiene El de las Blue Forings Os lo dije Tiene visión nocturna Visión infrarroja En positivo Y en negativo Bueno lo que os digo Tiene este cañón De 30 milímetros Tiene otro cañón De 30 milímetros De munición Trazadora Como veis Esta No es explosiva Tiene una metralladora Ligera de 6.5 Acordaros que la otra Era de 12.7 Si no me equivoco Era una munición más gorda Veis que lo mismo Este también se puede calibrar Y luego tiene Dos misiles titán Antiaéreos Vamos a hacer la prueba Ahora Veis Tiene bastante Más Poder de fuego Que el de las Blue Forings Esto me lo pone interesante Y esto en Wasteland Puede ser interesante Cuando Nos intenten Fijar con Con estos misiles Que además los titán Le meten caña Como veis Esta si es explosiva Lo que os decía Y la otra munición No Es una munición De 30 milímetros Mientras la otra Era de 40 Vale Y nada El asiento Lo mismo Es exactamente igual Vale Como veis Esto no puede salir Como veis Desde dentro Lo mismo Tenéis esta poca visibilidad No hay más Pero bueno Desde fuera Sabéis que podéis Pilotarlo sin ningún problema Lo mismo Va con sus orugas Y son unos bichos Bastante interesantes La verdad es que En este caso Me gustan más Las de las OPEFOR La torreta Me gusta bastante más Vale Como veis Esto de aquí De la izquierda Este cajón de la izquierda En los dos misiles titán Y luego Vamos a ir al sitio De Wuner Luego como veis Esta es La explosiva De 30 milímetros Esta es la que no es Explosiva También de 30 milímetros Y esta es La ametralladora ligera Que es la que tiene Allá arriba Así que nada Guapetones Esto es Básicamente Los dos vehículos Blindados nuevos Blindados pesados Que pusieron No son de asalto O sea No son tanques 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 Sino que son BTR Vamos Son unidades de transporte De tropas Pero que vamos Que pueden dar Mucha, 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 mucha Mucha guerra Incluso más que los Hunter Y los CF ¿Vale? Así que nada Chicos Estas son las unidades Nuevas Acordaros Solamente con la Development Patch ¿Vale? La Development Bill Botón derecho Propiedades Betas O actualizaciones Y entráis allí Al programa de Development Bill Así que nada Gente Espero que os haya servido Que os hayan gustado Los nuevos vehículos Tengo unas tremendas Ganas de probarlas Creo que no tardarán Una o dos semanas En salir en la versión Normal O eso les entendí En los informes Estos que van sacando Cada semana De cómo van Un poquitín Los avances Y No los probaré En Westland Porque Bueno, no lo sé No sé si los probaré En Westland Tengo que dejar Activada la dev Pero No lo suelo hacer Porque hay menos servidores Con la dev Que con la versión estable ¿Vale? Así que nada Gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós